Ellos también viajan en el metro de Lima Los integrantes del grupo 5 solo esperan escuchar historias para contarlas en una canción Estamos muy ansiosos esperando las historias de como la línea 1 les cambia o se les ha simplificado, facilitado la vida a más de 4 millones de personas La línea 1 del metro de Lima lanzó la campaña para impulsar el uso del transporte denominada Estación 5, que tu historia se convierte en canción Mami, ¿te imaginas lo que vi? Él no sabía que podía llegar más temprano La línea 1 transporta a más de 4 millones de personas al mes y por lo tanto está llena de historias gente que llega más temprano de su trabajo gente que llega para disfrutar a sus hijos Si usted está interesado en inscribirse, solo tiene que escribir a www.linea1.pe y depositar su historia en las ánforas de las estaciones del tren hasta el 9 de febrero del próximo año La sorpresa la pone el grupo 5